Shalom Rastafari. Bienvenidos a todos, habla Alonso. Nos habían hecho una pregunta, una pregunta refiriendo a si podríamos pues agregar a nuestras presentaciones, a los videos, conocimientos sobre la iglesia ortodox, etiopí, entonces con tiempo amaremos lo que sea correcto, pero por lo pronto es necesario distinguir la verdadera fe, Teohahiddo, que es la iglesia imperial, representando el Sion africano en Etiopía, que es la verdadera iglesia que combatió todo el mal durante tantos años y que permitió y permaneció en la verdad hasta estos últimos tiempos que de hecho no es casualidad que hemos recibido esta pregunta a este tiempo porque hoy en particular es agosto el 4, 2014. Agosto 4 es este día en que se reconoce como el Tesha Be'ab. Entonces es el día que se guarda en memoria, que lamentamos, que un día que recordamos la destrucción del primer y el segundo templo en Jerusalén. La primera vez habiendo sido destruido en parte por la concuesta Babilonia y en el año 70 después del nacimiento de Cristo Jesús siendo la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Pero nosotros como somos una gente unida a la verdad, a lo que es la correcta fe, nosotros no estamos atrasados en lo que es la palabra. Entonces, habiendo recibido la revelación entregada a nosotros por el Hijo, Jesús Cristo, siendo revelado el Padre en gloria a nosotros, Edamao y Jail Selassie. Entonces nosotros continuamos y agregamos a esto la lamentación. Lamentamos la conspiración satánica contra su majestad imperial Edamao y Jail Selassie en forma de 1974 y la destrucción de la iglesia ateoágico, la rebelión de los sujetos de su majestad imperial. Y esa rebelión que como empezó en el jardín, igual como ha empezado, se repite hoy en estos días finales. Entonces el trono de Jehová, de Yahweh, sobre la tierra, el trono del gran rey David, ha sido, pues nosotros Rastama Pari lo mantenemos en pie, pero ha sido destruido, o no destruido, pero ha sido separado de la tierra de Etiopía, la tierra santa y bíblica de Etiopía. Entonces es necesario distinguir lo que se reconoce como el Etiopía, Etiopía y Bete Cristian Teohájido Haimanot, que viene siendo la casa cristiana etiopí de Teohájido, de la fe Teohájido, del camino correcto Teohájido. Entonces debemos distinguir esta verdadera iglesia con lo que hoy en día se reconoce como el Ortodox. El Ortodox es una palabra, para empezar, es una palabra extranjera a Etiopía. Es una idea y un concepto separado de lo que es la verdad. Y podríamos, si la iglesia hubiera mantenido fiel a la manifestación a quien es en verdad Teohájido, a quien es la fe, la representación perfecta de la fe, el Amado Ijael Selassie. Entonces la fe no es una iglesia, para empezar, pero pues a su tiempo explicaremos eso. Entonces, si la iglesia hubiera mantenido su fe correctamente en Él, quien está perfectamente unido en la palabra y en Jesús Cristo, el poder, el primer poder de la Sagrada Trinidad, el Amado Ijael de Selassie, si así hubiera sido, entonces no hubiera ningún problema con gente refiriéndose a la iglesia etiopía como Ortodox, porque en acción y en espíritu hubieran, representarían lo que son y ellos mismos se representarían como lo que han hecho hasta ese día oscuro, 1900, creo que era septiembre 11 o septiembre 10, 1974, en cuando permitieron influencias extranjeras que pues manipularan a la gente a traicionar a aquel quien había sostenido a ese reino por tanto tiempo. Entonces la traición a su majestad imperial, pero no solo es etiopís quienes tomaron parte, sino es una, fue una conspiración satánica del mundo entero, porque pues, o sea, el diablo, el mal, no respeta al mal, no tiene respeto por el mal. Entonces sabemos que hay conflicto entre todo el mal dentro del mundo, pero si una cosa están de acuerdo en unirse, en lograr el esfuerzo, es en unirse a destruir el Sion africano en Etiopía. El trono del rey David, la dinastía solomónica a través de su unión con Shiba, estableciendo el reino de Yahweh sobre las tierras antiguas bíblicas de Kush, de Etiopía. Entonces, esto es algo más grande de lo que aparenta ser, pero pues nos estamos desviando del tema. Lo que queríamos asegurar es de que hay un cambio. 1974 en adelante, entonces empiezan a referir la iglesia sitiopís como iglesias ortodox, porque se han vendido, han traicionado a aquel quien los liberó de Egipto, del yugo de Egipto. Hay un tema dentro de esa frase, o de lo que acabamos de mencionar, hay estudios que debemos de reconocer igual como su majestad imperial, después de tanto tiempo, liberó a la Teoájido, la Casa Cristiana Teoájido, del yugo de los egipcios. Entonces, ya se han vendido, han reemplazado la verdad por pan, por comida, por satisfacer sus necesidades humanas, pero no mantuvieron la fe y pelearon hasta la muerte, siendo vida. Sin embargo, incluso han, como lo podemos testificar, han hecho a lado las imágenes verdaderas de los personajes bíblicos y las han reemplazado con dioses paganos de la iglesia romana católica. O sea, curioso que el enemigo, desde el principio de esa serpiente, logró penetrar las defensas impenetrables, en forma de hacer que, entrar en que, entrar en un lugar que no podían entrar, de manera que el enemigo más grande de, cómo podemos decir, a ver, de ayuda, de su majestad imperial, de la verdad, fue entre ellos mismos de por dentro. Entonces, esa traición causó, hizo posible que continuara esta, pues, estos eventos desafortunados, pero necesarios en lo que es la palabra y que se manifieste en verdad. Pero, pues, pidimos que los itiopís se arrepientan y que se den cuenta de lo que han hecho. Y el testimonio, o los eventos que han sucedido del año 1974 para adelante, testifican claramente al error que cometieron. O sea, de ser un país que se exaltó a mano y a trabajo en la obra de su majestad imperial, que era Maui Haile Selassie, en su fe en Jesús Cristo. Entonces, haberlo exaltado a una nación reconocible a través de todo el globo y respetada y honrada, va a ser prácticamente la vergüenza del planeta. Entonces, con tiempo y vemos que están empezando a realizar o a reconocer la verdad. Pero, pues, es muy importante que para empezar a estudiar y aprender sobre la historia y el presente de la iglesia o ágido, debemos de reconocer que sí existe una diferencia entre el ortodox, que es una ramera que se acuesta con uno, se acuesta con el otro, ha cambiado a la verdadera gloria por imágenes paganas, romanas, o sea, influencias del Vaticano o de la supuesta iglesia romana, católica, como se deseen llamar, pero pues ya no es independiente. Ha sido habitada algo que no había sucedido por miles y miles de años, Etiopía siendo el símbolo, el símbolo, un símbolo, no nos acordamos si se dice así, un símbolo de independencia mundial, o sea, y ahora pues es habitada por aquellos quienes por tanto tiempo han querido destruirla. Entonces, ahora vemos imágenes de una Virgo, María, de un impostor o engañador, Jesús, como lo pintan y esas cosas. Y podemos ver, pues, muchos muchos errores, pero pues, ese no es el tema de la conversación. El tema es de que debemos distinguir que del año 1974 en adelante es otra cosa. Tal vez la manera correcta de describir esa cosa es ortodox, pero antes es la fiel y verdadera iglesia. Entonces, pero debemos también poder reconocer esa fiel y verdadera en su tiempo, porque hoy, después de la manifestación de Dios en gloria, resucitando a Jesús Cristo dentro de aquellos quienes creen, entonces ya la iglesia pierde su lugar en que las cosas no, no, la voluntad del más alto no es que que unos vivan en esas tradiciones y costumbres, solamente eran representaciones para representar aquellos temas que eran de representar, pero ahora con la manifestación se nos entrega la verdadera fe y es, la verdadera fe es el mismo, el quien es, quien el ha sido y quien es y que siempre será. Entonces tenemos al Hijo, Jesús Cristo, quien es. Igual tenemos la manifestación de Dios sobre la tierra como el Rey de Reyes de Etiopía, León conquistador de la tribu de Yudak, Edamao y Haile Selassi. Él es fe, Él es Teohahito, porque Teohahito es la perfecta unión con la palabra en Jesús Cristo. Teohahito, de hecho vamos a ver aquí, tenemos un diccionario idiopí, entonces Wajete, Wajete es uno, igual and, nos dice, nos da una descripción de and, and es uno, Wajete es uno igual, Wajete, Wajete es hacer unir, el unir, Teohahete, Teohahete es el estar unidos o el ser unidos, especialmente usado de las dos naturalezas de Cristo. Entonces nos da, nos agrega Teohahete y Wajete, Wajete, Wajete es, sabemos que Wajete es como, no recordamos si es amor o camino, Heide, Heide es camino, Wajete creo que es amor, algo así, pero pues igual en perfecta unión con lo que es el camino de amor verdadero. Entonces, Teohahito es una perfecta unión, una fusión, si han visto Dragon Ball, cuando se unen en fusión las dos fuerzas y manifiestan el poder de la Trinidad. Entonces es una fusión, una mixta o estar mixto en fe, entonces, Él, Su Majestad Imperial, Él es Teohahito, así como nosotros hemos sido llamados a hacerlo. Eso de que esté un templo y vayamos y hagamos los mismos rituales y prácticas y adoremos en la misma manera, eso solamente era para mantener memoria y recordar símbolos y como tipos, tipos que se iban a manifestar en estos tiempos que ya lo hemos visto. Entonces no es para pretender que nosotros como Rastafari íbamos a continuar en esas tradiciones, o sea, solamente eran metáforos o semejanzas o cosas similares de lo que podíamos esperar y representaban el tabernáculo, representaban lo que es la manifestación del verdadero templo que no es construido con manos del hombre. Entonces, por ejemplo, una de las particulares de la iglesia de Teohahito es que tenían sus templos o sus iglesias en forma del tabernáculo con un santo de, no sabemos cómo se traduciera en el español, Holy of Holies, o sea, un lugar santísimo, más santísimo, algo así. Entonces, eso ya no puede ser, ya no puede ser utilizado, o sea, eso solamente eran representaciones, pero ya con las manifestaciones en el poder de la Trinidad, todas cosas selladas en quienes creen y los sellos sueltos para nosotros quienes estamos sellados, pues entonces esas cosas no existen porque en la iglesia de Teohahito solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar más santísimo, pero desde Jesús Cristo, Él rompió esa barrera, entonces Él se convierte en la puerta para entrar al más santísimo. Y entonces, sí, esa distinción y barrera, esa división fue rota en la cruz, porque la cruz representa una nueva religión, una nueva manera de vivir, un sacrificio vivo, una religión viva, o sea, actual, moviéndose en el espíritu con la verdad, que se va manifestando, agregando los cambios y aceptándolos por lo que son, verdad, en espíritu. Entonces, en la cruz fue sacado Jesús de la ciudad, fuera de las paredes, fuera del judeísmo, porque lo rechazó. Entonces, ahora el cristianismo ha rechazado al amado Israel Selassie, entonces es fuera de esas prácticas que no sirven para nada, porque así no es la vida, no todo siempre los domingos vas y haces esto y lo otro, y siempre vas a, eso no es vida, eso no es cierto, es una, o sea, si fuera tan fácil, pues que suave, pero no es así. Uno es la fe y la debe de manifestar en su comportamiento a través de la experiencia, en la experiencia. Entonces, a lo que íbamos era que, habiendo sacado Jesús Cristo de las paredes de Jerusalén hacia afuera, entonces, la cruz, el sacrificio, se convirtió, el sacrificio vivo, se convirtió en la religión, en la manera de adorar. El más alto desea que uno entregue su tiempo y que se entregue a uno mismo, no que continúe en las prácticas, tradiciones que son inservibles para la humanidad. Entonces, es el sacrificio vivo, un sacrificio aceptable para el más altísimo. Y ahora, algunos tal vez estén pensando entonces, porque la iglesia teobágico, nosotros reclamamos que practicaba en espíritu y en verdad, y es la iglesia de quien se habla en el libro de Revelaciones, siendo que mantenían esa distinción del lugar más santísimo, después de haber recibido a Cristo, pues porque Cristo fue crucificado y tomó nuestro pecado. Entonces, la limpieza y la purificación, el pecado se es perdonado en Jesús Cristo, pero nadie recibe como la salud y la salvación, hasta el Padre, quien viene perfecto, quien la segunda vez para aquellos que lo busquen, se es entregado perfecto, sin pecado. Entonces, aunque Jesús Cristo la primera vez haya roto esa barrera y haya entregado por nuestros pecados, tomó en él, en su nombre, tomó en él pecado. Entonces, no pudo haber salvado a nadie. Y por eso vemos los últimos dos mil años de puro caos, destrucción, muerte y todo lo que es negativo. Y ahora, con su majestad imperial, empezamos a testificar los primeros frutos de una buena raíz, iniciando con una semilla correcta, la semilla de la palabra, plantada en una buena tierra, que empieza a crecer una raíz fuerte, que sostiene a un árbol, que da ramas, que producen buena fruta. Es lo que estamos testificando. Y ahora, y por eso es que no es de pensar que hay una contradicción en lo que estamos explicando y lo que ha sido. Entonces, habiendo dicho eso, tal vez perdimos el enfoque de la enseñanza, pero teoágito, muy diferente a la iglesia ortodoxa. Y, sin embargo, aunque hubiera sido fiel de tomos, hay un cambio. Uno debe ser ese sacrificio vivo. Pero, si empezamos a enseñar sobre la iglesia teoágito, aunque ellos en verdad sufrieron mucha persecución y resistieron hasta el final, de todos modos, esas enseñanzas sí son importantes porque debemos de saber qué sucedió y esas cosas. Pero, en realidad, nosotros pensamos que iba a ser un poco aburrido en el sentido de, como nosotros vemos las clases de historia en la escuela, muy aburridas, porque te dicen, no, porque prácticamente lo que vamos a tener que hacer es, si lo hacemos, es 1902 esto, pasó esto. En este año pasó lo otro. Entonces, eso no es Rastafari. Rastafari es verdad y es espíritu y es la verdadera fusión del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, habiendo recibido todas las cosas manifestadas en nosotros. Entonces, nosotros somos teoágito. Somos la perfecta unión con lo que es, será y siempre ha sido. Entonces, para finalizar, nomás vamos a agregar que, de hecho, la palabra teoágito se encuentra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso número 2. Y no es para, por favor, no crean que esto es para, de ninguna manera, es para quitar la importancia a reconocer y saber y estudiar el pasado, porque sin saber qué pasó ayer no podemos averiguar cómo solucionar hoy. Entonces, es un error común entre todos aquellos que están involucrados con religiones, no tienen idea cómo y dónde empezó lo que están siguiendo, pero siguen ciegamente. Entonces, sí es importante, pero no es para hacer eso poca cosa o hacerlo de menos. Entonces, solamente queremos expresar y apuntar, o sea, apuntar claramente a la diferencia y lo que es más importante todavía. Pero sí es necesario estudiar estos temas, y lo haremos a su tiempo, pero por lo pronto creemos que es más importante establecernos firmemente en lo que es la verdad, en un sacrificio en vida, sacrificándonos a un Dios vivo. Entonces, para no perder aquellos que estén un poco más, menos aprendidos, en que tal vez empiecen a recibir ideas o empiecen a imaginar que somos de hacer lo mismo, todos los miércoles ir a una parte y todos cantar la misma canción, o sea, hacer, servir en prácticas que no hacen nada para el bien, y no son las maneras que el más alto desea, que no son las maneras de cuales él desea ser adorado. Entonces, de hecho, algo que teníamos en mente y no habíamos encontrado cómo expresarlo, es de que aprendimos, miramos un video de que hay cuatro animales que se prestan para el trabajo del hombre, para ayudar al hombre en su trabajo y que no se revela, aunque uno se revela a veces, y por eso lo respetan en las religiones antiguas. El borrego, el chivo, el buey y la vaca o el toro. El toro y la vaca significan y representan en muchas religiones antiguas fuerza y destrucción, en el sentido de que el toro es el único que a veces se revela, y nunca sabes. Entonces, en cualquier minuto, o sea, sí ayuda al hombre y lo hace el trabajo por él y todo, pero de vez en cuando se revela y tiene gran fuerza y causa mucha destrucción. Entonces, de hecho, lo han utilizado como para representar la naturaleza como es, o sea, todo lindo y perfecto, pero de vez en cuando cae una tormenta. Y entonces los demás son más compatibles o son más accesibles y ellos se permiten ser utilizados por el hombre para ayudar con su trabajo. Entonces notamos que cuando en el altar los levitas, en el judeísmo, sacrificaban a estos tipos de animales, es lo mismo que vemos hoy en día cuando los sacerdotes sacrifican a todos aquellos que están presentes en su iglesia, en su misa. Esos son más que borreguitos, chivas y, ¿cómo se dice? Y bueyes sin faltar respeto, no bueyes en el sentido inmundo, sino bueyes en lo que es, como caballo o algo así. Entonces, y uno que otro que se revela, un toro que de vez en cuando se revela. Y eso es lo que sacrifican las religiones, sacrifican a pura gente que no sabe, que no se sacrifica, no son sacrificios aceptables al más alto, sacrificios en vida. Son gente que nomás sigue al hombre que está delante de ellos ciegamente y están dispuestos a ayudarle a hacer su iglesia o su religión que siga adelante y que haga bien, o sea, que florezca en no florecer, porque sería darle mucho crédito a algo que no es cierto. Sino que, o sea, lo ayudan a continuar adelante haciendo lo que hacen. Entonces, esto no es lo que quiere el más alto. El más alto quiere sacrificios en vida, quiere individuales, quiere gente que piense por ellos mismos en la manera de servirlo. Entonces, está harto y no es aceptable para él. Llega al punto donde ya dice, ¿sabes qué? No te voy a escuchar, no me importa, porque esto no es lo que yo quiero. O sea, si él nunca fue así, nunca quiso que nomás estuvieran alineados los borreguitos para descuellarlos, pues, y eso es lo que hacen cuando están haciendo línea para tomar su pan y su vino o lo que sea. Gente que no sabe nada y no es para faltar respeto, sino que las cosas que son, son, y esto es lo que tratamos de ayudar en amor, en el espíritu de Cristo Jesús, en amor, porque la verdad es amor. O sea, mentira no es. Entonces, esta gente te mantiene en oscuridad, en mentira. Y eso es algo que habíamos notado, pues, entonces, eso ya se acabó, ya no es así. O sea, ahora todos debemos de ser sacerdotes en el reino del más alto. No era para que nomás hubiera uno dirigiendo a toda la... Ya no lo ocupamos, eso ya se acabó en Jesús Cristo. Nadie es más que otro. Y todos debemos de ir al altar individualmente y presentarnos un sacrificio vivo, aceptable al más alto. Esto es su voluntad. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? No recordamos, pero nos vamos a dirigir al libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 2 va a ser. Entonces, un segundo, están como pegadas las páginas. Entonces dice... Dice... Bueno, vamos a empezar con el primer verso. Pero temamos, temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Entonces, si no hubiera otro día, no se hubiera hablado de otro día. Sin embargo, sí fue así. Entonces, hoy es ese día en donde entramos al reposo, al descanso. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Entonces, no mezclar esa palabra, mezclar, es representativo del teobajito, de fusionarte al escuchar. Entonces, perfecto, porque damos gracias más a nosotros en este momento, porque nos da un gran final. Todas cosas debemos empezar en su nombre y pedir que seamos bendecidos con un buen principio y si es su voluntad que nos permita una bendición al finalizar o un final y bendecido, un buen final. Entonces, esa palabra mezclar, no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Entonces, escucharon la palabra, pero no la mezclaron con fe. Les decimos que la palabra manifestada en fe es el teobajito, es la perfecta unión, la fuerza de la trinidad, sellada en su majestad imperial. Entonces, la fe, la palabra, el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, unidos perfectamente en uno. Uno es, oye Israel, nuestro Señor Dios, uno es. Oye Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, o es uno. Entonces, más claro, no puede ser aquellos que no escuchan la palabra, pero luego uno les dice, he aquí el león de la trío de ayuda. Ha vencido al abrir el libro y desatar los sellos, y mirar dentro del libro y desatar los sellos. Y no, 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 eso no puede ser, porque ni religión no lo permite. Eso no es mezclar la palabra en verdad con fe. Entonces, quieren pretender que escuchan la palabra, eso sí lo hacen, pero luego pretenden que no va a suceder nada. No la mezclan con fe, porque no creen. No, no, no les, no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Estas cosas es verdad, he aquí, Dios, Yahweh, Jehová, Él es Dios. Entonces, se nos ha mostrado, se nos ha revelado, se nos ha sido revelado en su gracia. Y ahí tenemos el título de Yeyohannes Raí, la visión de la gracia de Dios. Entonces, el libro de revelaciones de Apocalipsis, el Apocalipsis es el acabar con la palabra Apocalipsis, significa el quitar el velo, o quitar la cortina. Se cae la cortina en Jesús Cristo, revelándonos a nosotros, el Padre Haile Selassie, el Amado Haile Selassie. Y entonces, en su gracia, entramos a su reposo, a su descanso. Y pues, como habíamos establecido que fe viene por escuchar, por oír, por el oído, pero el escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos a finalizar con, vamos a agregar el texto en el Etiopía. El texto en el Etiopía, Nuevo Testamento, Adis Kidan, Adis, siendo nuevo, como Adis Abeba, nueva, nueva, florecer. Adis Kidan, Adis el nuevo, y luego Kidan es un, es una, un, un trato, un pacto. Lo vamos a dejar así, porque la otra palabra se nos escapa de cómo describirlo. Entonces, a ver, vamos a encontrar el libro de Hebreos. A ver, disculpen, no nos pasamos. Ah, no. Tenga paciencia. Ok. Aquí estamos. Ahora, Yehavariah, el apóstol. Yehavariah, el apóstol. Yepaulos, Pablo, Meliket. Wede, otra vez, nos brincamos la página. Yehavariah, 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 Meliket, Wede, Hebrahbya. entonces Wede, Wede se me hace que si es camino es que el Heide y el Wede el Heide y el We a veces son intercambiables y lo estamos aprendiendo ya lo habíamos leído pero la verdad no recordamos hasta que uno no pone el conocimiento en práctica entonces Wede Wede si quiere decir amor Wede es amor y recordamos por el oh Israel escucha nuestro señor Dios porque cuando hicimos esa presentación es amor y Wede como Heide también es alos o en camino entonces bueno estamos pensando en alto vamos a Hebrahoyan entonces el capítulo el capítulo en el idiopis sería Me'erraf capítulo Arat Arat se viendo sería cuatro K'ut'er el número entonces Me'erraf Arat capítulo cuatro K'ut'er K'ut'er Hulet dos número dos entonces dice vamos a todavía ni lo encontramos entonces dice le enezía le enezía tecmo indet en negere bleiña yemsrach teble kol nalna daru gen yesemud t'al kesemayawochu ano kesemíwa kesemíwochu garbe imnet slal t'ewahide t'ewahide entonces dice garbe imnet slal t'ewahide pal tec'emachide pal tec'emachide serrawe aelim ket'e fet'er jimromenum inkwa pifet seme entonces pero pues solamente queríamos enfocarnos en que dice tewahide entonces vamos a ver si lo alcanza bueno creo que que está un poco chico en este caso pero aekire te wa jite sabemos que está un poco un poco borroso y todo pero porque porque esa versión es para cargar o sea es chica para poder portable pero pues con eso finalizamos concluimos de hecho damos muchas gracias porque nos quita mucho peso encima queríamos comunicarnos sobre varias ideas que hemos logrado comunicar en este en esta presentación y no hubiera sido posible sin esas preguntas entonces en ninguna manera crean que crean que si nuestra respuesta no es exactamente lo que uno pensaba que iba a recibir no crean que no tome nada personal sino que entiendan que pues todo a su tiempo y la verdad es verdad pero aparte reciban las gracias y la gratitud que nosotros sentimos por su contribución que no es cosa chica es algo que hace todo más fácil y nos ayuda bastante y damos gracias y igual como lo hemos dicho es un honor y es un privilegio servir a Jesús Cristo como se dice llamados de nuestro padre el amado Hales Lassi a su lado en uno pues en debajo en perfecta unión debemos de de ser esa fe activa y y viva entonces damos gracias a queridos hermanos y hermanas Rastafari por continuar con nosotros y por contribuir de tal manera que lo que lo continúan haciendo gracias Shalom Rastafari Shalom